Yo gratis, vamos. ¿Ya estamos grabando? ¡Ya estamos! ¡Venga, vamos! ¡Uy, qué peligroso es esto! ¡Qué empinado! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Tú, mira al suelo! A ver si ahora puedo hacer el vídeo más... Un vídeo de caída libre. ¿Sabéis? ¡A urgencia! ¡No está listos! ¡Vamos,jestos! ¡Nos vemos! ¡Vamos,nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos!